Gracias por esta entrevista, alcalde. La verdad es que me encanta poder estar con usted. El Ecuador demanda a un presidente en el 2021. Y yo le pregunto a mi invitado de hoy, que para mí es un gustazo, como siempre, entrevistarlo. ¿Usted es la opción, abogado Nebot? La verdad es que ya he perdido la cuenta de las veces que he entrevistado al abogado Jaime Nebot Saad, y alcalde de Guayaquil. Y pues cada vez es una nueva experiencia. Gracias por esta entrevista. Alcalde, la verdad es que me encanta poder estar con usted, y sobre todo en un momento tan importante, ¿no? En un momento donde usted deja la alcaldía, pero obviamente dejando tanto, tanto legado para esta ciudad. ¿Cómo se imagina a la ciudad sin Jaime Nebot? Primero, gracias por la entrevista, Mariela. Si mal no recuerdo, son cinco las veces que me entrevistaba. No más. ¿Más? Sí, sí. Ah, bueno. Las chiquitas, las grandes. No, cinco de las grandes. De las grandes, puede ser. De las grandes con estas cinco. Un gusto tenerla aquí en el municipio. Muchas gracias. La ciudad no se queda sin Jaime Nebot. O sea, para servir la ciudad no se necesita ser alcalde. Yo siempre he pensado que servir es cambiarle para bien la vida a la gente, con obras, no con palabras, no con compromisos cumplidos, no con promesas, sumando, no restando, y construyendo y nunca destruyendo. Y eso lo hace toda persona de cualquier condición pública, privada, condición económica. Todo el que cumple con su deber, ayuda a la ciudad. Así que vamos a continuar sirviendo a la ciudad. Mire, yo me adapto siempre a las circunstancias de Navidad. Mientras uno mantenga sus principios y lo que le gusta hacer, las circunstancias cambian. Yo no vivo de la alcaldía, usted lo sabe, pero la alcaldía me ha tomado mucho tiempo, que me va a quedar libre. Y ese tiempo quiero ampliarlo en hacer que los alcaldes y prefectos de las distintas ciudades y provincias del país, que quieran sacar adelante esas ciudades y esas provincias, pongan en marcha todas las experiencias positivas que hemos hecho en la ciudad de Guayaquil. Las que son aplicables, y son muchas. Por ejemplo, en materia de salud, las clínicas móviles, los hospitales del día. Ahora que no funciona, hay muchos médicos, pero los médicos no tienen implementos, no tienen medicina. Hay hospitales que no pueden pagar ni de energía eléctrica. Entonces, la medicina gratuita, de avanzada, como la hacemos aquí en el sentido de que si es odontología es con rayos láser, si es exámenes eco es con la más alta tecnología, si hay diabéticos con insulina de buena calidad diaria, ayuda mucho, inclusive las operaciones y todo lo demás. Y lo otro es el mundo de la tecnología. O sea, el ciudadano de hoy está inmerso en una revolución, que es la revolución tecnológica. Increíble. Y las revoluciones como la industrial dejan muchos beneficios y también perjuicios. Los perjuicios que se pueden dejar es no estar en esa revolución. Exacto. O hacerlo contra la ética o sin regulación. ¿Usted cree que la política, el tema de redes sociales, ha aportado a la política nacional? ¿Cómo lo ve usted el tema de redes? Sí, no. Ha aportado en muchos sentidos, y no solo a la política, sino al estar informado es un valor importante. Pero lo veo muy activo en redes a usted. Siempre le doy like y retweet. Me encanta, porque usted tiene frases célebres, ¿no? Y usted cuando lo editan muy bien y tal, y yo creo que es importante que la ciudadanía también sepa. Es importante. Gracias por los likes. Es importante. También, desgraciadamente, se presta a que la chismografía perversa, porque hay chismografía que no hace daño, y perversa, pero mire, la vida es así. No, pues, usted es el rey de coger olas. La vida es así. Pero, ¿a dónde iba yo? A que, por ejemplo, que los jóvenes tengan libros gratuitos, y buenos, porque pueden ser gratuitos y malos, que los bachilleres tengan tables de última generación tecnológica gratis, que es una herramienta que sirve para mucho. 50 mil. Aquí tengo el alcalde en números. Aquí tengo 50 mil tablets. Bueno, 25 mil por año. Lo que pasa es que usted tiene ahí lo de dos años. Ya tenemos como 5 mil entregando tablets. 6 mil puntos de internet de Wi-Fi. Eso es correcto. Y también esa es otra cosa importante. La internet gratuita y sin cable es una obligación, no solamente ética, comunicacional y de conveniencia. Es legal. ¿Sabes? La única ciudad que la ha cumplido Guayaquil. Guayaquil pasó de ser una ciudad que celebraba julio y octubre rindiéndole tributo a los muertos ilustres. Ahora nosotros le rendimos tributo a los muertos ilustres, pero sobre todo hacemos que viva la gente bien. Ese es el mejor tributo, mejor que la columna de los próceres. Entonces, uno dejó una columna, nosotros dejamos una ciudad que vive para su gente. Más cualquier cantidad de obras que quiera ver. Y si quiere ir a monumentos, el monumento a la fe que es el de Cristo el Consuelo es casi el doble de la columna. De lo que había. Y el monumento de donde venimos a nuestro origen, que es el monumento Guayaquil, igual. Pero los monumentos grandes o chicos tienen un valor. La historia de la humanidad está en monumentos. Pero más valor tiene el monumento a la vida. Eso es el Guayaquil de hoy día. Y lo que más admiro es que han aprendido a ser parte de la solución y no parte del problema. Por eso viven bien. Y van a ir mejor cada día. El Ecuador demanda a un presidente en el 2021. Y yo le pregunto a mi invitado de hoy, que para mí es un gustazo, como siempre entrevistarlo. ¿Usted es la opción, abogado Andemar? Yo creo que el Ecuador siempre ha demandado, demanda y demandará un presidente. En cuanto a mí se refiere, le voy a ser sincero. Yo no he tomado esa decisión. A estas alturas de mi vida, ambiciones no tengo. Tengo objetivos y entre los objetivos tengo prioridades. Y entre esas prioridades hay veces hay choques. Por un lado está la tranquilidad de mi familia, que me la demanda, versus el afán y la responsabilidad de servir. Y en cuanto a servir también hay choques. Porque una cosa es la intención de servir, servir a medias. Y otra cosa es servir como el país demanda. Así que en su momento tomaré esa decisión. Pero la pregunta no debe ser hecha a Jaime Nebot. Es el pueblo el que tiene que hacer esa pregunta. Le voy a decir por qué. Mucha gente es inmediatista. ¿Quién es el próximo presidente? ¿Y qué va a pasar en los próximos cuatro años? Mira, lo que va a pasar es sencillo. El Ecuador va a tener un presidente. ¿Será bueno o será malo? Si es bueno, desgraciadamente va a pasar. Porque después de cuatro años se va. Y si es malo, felizmente va a pasar. Porque después de cuatro años también se va. Lo importante es demandar como pueblo, permanentemente y con responsabilidad, una política de Estado en materia de prosperidad. La gente no es de izquierda, la gente no es de derecha. La gente quiere prosperar. El serrano, el costeño, el amazónico, el insular. La gente joven, con más ahínco, porque se han sacrificado, han estudiado, se han preparado. Y hoy día están en soletas. Algunos son milenials, otros son ninis. Ni estudian, ni trabajan. ¿No es cierto? Y eso no debe ocurrir. El campesinado, la clase media, la industrial. Lo que se demanda es una política de Estado que pasen los presidentes y los gobiernos, pero que no pase la política del bienestar. Hacer las cosas bien para la gente. Saber lo que hay que hacer. Hacerlo correctamente, con solidaridad, con eficacia, que no están divorciadas. Y ese es el principal problema del Ecuador. El pueblo no dura cuatro años. La vida de la gente no dura cuatro años. Las empresas no duran cuatro años. El país no dura cuatro años. Yo creo que uno en la vida tiene que ser coherente. En la vida uno tiene que prepararse y no se puede... Uno evoluciona con el tiempo, sí. Aprende más con el tiempo, sí. Porque uno aprende todos los días. Y en este país aprende todas las horas, digamos. Pero definitivamente hay que ser formado, hay que ser coherente. Y lo que uno cree que es justo, hay que mantenerlo a lo largo de la vida. Así es. Hay que mantenerlo a lo largo de la vida. El modernismo no cambia lo bueno en malo, ni lo malo en bueno, ni lo justo en injusto, ni lo justo en justo. Los valores no cambian. No, nunca. Jamás. Y los valores son inflexibles. Inflexibles. Ahora, ¿usted qué puede esperar, desgraciadamente, de una comunidad que ha sido hasta ciertos puntos sacrificada, donde la ética no se enseña, la lógica no se enseña, la cívica no se enseña? ¿Usted cree que...? ¿Qué sacó de los textos del colegio de este abogado? Yo no me acuerdo con precisión quién los sacó, pero me parece... ¿Qué ministerio de educación de la época? Bueno, no me acuerdo. Hace muchos años que no se enseña eso. ¿Pero antes del 2000? No lo sé. La verdad es que no me acuerdo. Pero no me olvido de que no se han reincorporado. Que nosotros estudiábamos lógica y ética. Lógica, ética, cívica, urbanismo, religión, moral... Bueno, quizás se exageraba un poco en esa época, pero es bueno exagerar, por último, en lo correcto. Pero suprimir la ética, no por estudiar ética uno se hace ético, pero aprende la diferencia entre serlo y no serlo. La lógica enseña a pensar. La cívica, aquí el 31 de octubre, usted le pregunta a un niño que el 31 de octubre le dice, el día de las brujas, Halloween, escudo nacional para los eruditos. Eso no puede ser, desgraciadamente, porque el problema es cuando las cosas se hacen mal, afectan a las generaciones. Para dar el golpe final de ser un país realmente de prosperidad, necesitamos a un buen presidente. A ver, el presidente Moreno es un hombre prudente, es un hombre que respeta las libertades, un hombre que tiene en ese plano muchos méritos. También ha tenido méritos en, como usted bien dice, alejarnos del socialismo del siglo XXI, alejarnos de lo que es Venezuela, pero no solamente por ese alejamiento uno llega a no ser Venezuela. Hay cosas que pueden acercarnos a Venezuela que hay que controlarlas. Yo creo que el déficit de una gestión que ha sido positiva en muchos sentidos está en la parte económica. Nadie puede culpar al presidente de haber causado lo que recibió, pero sí de no haber resuelto o empezado a resolver lo que recibió. Para mí hay un equipo económico que no funciona, yo lo digo con la misma frontalidad que he aplaudido las cosas buenas, que yo las aplaudo aunque vengan de mis adversarios. Tengo que decir las cosas que no considero buenas aunque vengan de amigos. Y yo creo que en la parte económica que hay un deber tremendo, porque además el grave problema de un país es la economía. Porque el político normalmente dice, bueno, normalmente no sabe de economía. Y por eso dice primero lo político, después lo social y después lo económico. Es mentira. Primero lo económico. Si usted administra bien, va a haber en el sector privado el dinero para que se crezca y en el sector estatal, presidencias, prefecturas, alcaldías, juntas parroquiales, el dinero necesario para atender lo social. Abogado de vos, muchas gracias por su tiempo. Gracias a usted. Ojalá poder entrevistarlo muy pronto. Usted siempre da que hablar, usted siempre tiene noticias y sobre todo que nos puede, a través de toda su sabiduría, encaminar en muchas cosas que nosotros quisiéramos saber. No hay sabiduría ahí. Hay experiencia y ganas de servir. Eso me tocaba la pierna, nada más ya para finalizar. Esa ya es una cábala. Escucha, tiene puesta la mano ahí porque no se la toque. No, no. Es que cuando no le hagan entrado a la casa. Gracias, abogado. Ese problema no tengo. Y gracias, abogado. Me encanta tenerlo como siempre. Y a usted tenerla aquí. Un gran gusto. Nos veremos prontito. Espero. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para seguir haciendo contacto contigo. Salty, chau, si te gustó este video. ¡Gracias! ¡Gracias!